Ya no llores, amor Ya nunca más te quiero ver sufriendo así Seca tu llanto, quiero verte sonreír No ves que sufro, sufro tanto al verte así Ya no llores, amor Aquí me tienes, no he cambiado, sigo igual Si te he faltado, solo pido tu perdón Siempre te he amado y me duele tu dolor Ya no llores, amor Que de lo mío quiero darte lo mejor Quiero que sientas otra vez esa ilusión Por tu amor, por mi amor, por nuestro amor Ya no llores, amor Ya no llores, amor Ya no llores, amor Porque de lo mío quiero darte lo mejor Quiero que sientas otra vez esa ilusión Por tu amor, por mi amor, por nuestro amor Ya no llores, amor Ya no llores, amor Ya no llores, amor Recuerdo tantas horas que juntos felices Pasamos mis días, pasamos mis días Vivía con tu cariño Sentía que mi alma contigo vibraba Al sentir que te amaba Me pediste amor Si una noche de fuego De un verano febril Te entregué yo mi ser Que ya no puedo más con este amor Cariño mío Que ya no puedo más con este amor Y con tu olvido Que ya no puedo más con este amor Cariño mío Y con tu olvido Que ya no puedo más con este amor Y con tu olvido Me parece mentira que el tiempo ha pasado Y tú no regresas Se han quedado en el aire Las palabras sinceras Que tú me juraste De todo este gran amor que había Solo queda un adiós Y con tu olvido Si una tarde cualquiera De un verano febril Te olvidaste de mí Que ya no puedo más con este amor Cariño mío Que ya no puedo más con este amor Cariño mío Ya no puedo más con este amor Y con tu olvido Que ya no puedo más con este amor Y con tu olvido Que ya no puedo más con este amor Y con tu olvido Que ya no puedo más con este amor Y con tu olvido Y con tu olvido Que ya no puedo más con este amor Que ya no puedo más con este amor Que ya no puedo más con este amor Que ya no puedo más por este amor